...sino de las 70 por ahora pruebas. Habrán más. Y además incluso no es que vayan a surgir, sino que las van a buscar. Eso es algo que la Administración gusta mucho oír, porque no se mira a otro lado, sino que hay una actitud de prevención hacia lo que pueda surgir. Es decir, una labor de coherencia y de dinamismo. Esa coherencia que estábamos hablando no solamente en el diseño, en las estrategias también entre los actores sociales, políticos. De hecho, ha venido la directora general con todo su equipo técnico, con su jefa de servicio, que Emilio estaba ahí tomando notas de todo. Además, una cosa también que es curioso en esto es ver cómo el equipo que está al frente de esto está a la altura de los sitios de la lista de patrimonio mundial. Y eso gusta mucho verlo. Creía que no se iba a hablar de un asunto espinoso, difícil, a veces oscuro, a veces que emerge, como que el CC2 lo ha puesto encima de la mesa. Y no solamente para hablar de eso, sino además para decir, y lo quiero aquí, por méritos propios. Además, Roberto, pues está en la comisión que se creó al efecto con una reunión solo, pero bueno, estuvo bien esa reunión. Está claro que aquí se observa también un gran esfuerzo de recursos económicos, humanos, que ese será uno de los temas que haya que hablar. Y no se ha dicho en ningún caso que hay un gran gasto, sino una gran inversión, porque además, después de esos cuadros que nos enseñaba Jordi, donde inviertes uno y obtienes todo el mundo, siete, ocho, diez o más, pues bien. Luego también se ha comentado, pues, lo de la red Cantabra, lo del CAR. Entonces, visto esto, pues yo plantearía una serie de preguntas a tirar, pues, por ejemplo, desde la administración autonómica, han visto unas relaciones magníficas con un centro de la administración central. A veces, cuando esos centros están en una autonomía, se blindan, son elementos tremendamente potentes que emergen con una fuerza y las distancias a veces pueden existir. En este caso es un poco la visión desde el otro lado, esa relación que hay y la inserción dentro de este esquema que ha dicho la directora y Roberto también. Jordi, tú que eres un gran experto. Si no nos grabaran, diría que eres el gurú del tema, pero no lo voy a decir. Después de lo que has oído, de lo que has estado viendo, a lo mejor tu opinión puede ser, y yo lo creo, muy interesante, porque va a ser sincera. Y Roberto y Marina, directora general, el modelo de funcionamiento público, privado, mixto o ninguna de estas cosas. Y se ve una necesidad económica enorme. Bueno, esto es para un año, dentro de este plan hay una estrategia, fondos públicos, privados. Les dejo entonces, como quieran, empezar. Pilar, entra rápidamente. Sí, yo ya empiezo porque me has planteado la primera pregunta. Y bueno, pues entraré a contestar. Bueno, yo creo que ha sido obvia en la presentación de Marina y de Roberto la buena relación que nos une actualmente a nivel profesional y además en todos los ámbitos de gestión cultural, del arte rupestre y de los sitios patrimoniales que gestionamos, pues tanto del Ministerio de Cultura como del Gobierno Nacional de la Consejería de Cultura de Cantabria. Yo tengo que decir y tengo que agradecer, igual que Marina lo ha hecho en varias ocasiones, esa colaboración, porque ha venido de su mano y, por supuesto, de la mano de Roberto, que lleva más tiempo que Marina en la gestión de las Cuevas Prehistóricas de Cantabria y del Museo. Y tengo que agradecerles que siempre han contado con Altamira. Tengo que decir que la Administración Estatal, el Ministerio de Cultura, en el caso de Altamira, y no es que quiera generalizarlo al resto de los sitios, siempre han entendido que hay que tener una vinculación, obviamente, con el territorio en el que se asienta. Yo el otro día en mi presentación ya dije que una de las claves para la construcción del nuevo edificio y del nuevo museo y del proyecto para Altamira había sido la colaboración de todas las administraciones. La creación en 1997 de ese consorcio, en el que estaba el Ministerio de Cultura, estaba el Gobierno de Cantabria, el Ayuntamiento de Santillana del Mar y la Fundación Botín. Ese consorcio duró hasta el año 2007 y tan pronto como se disolvió, y en cuanto a la Administración siempre muy lenta, lo sabemos todos los que trabajamos en ella, pero fue 2010 en el momento que el Ministerio también promovió ese patronato que mencionaban, en el que nuevamente están incorporadas todas las administraciones, Ministerio de Cultura, Gobierno de Cantabria, representado desde su presidente, que comparte presidencia con el Ministro de Cultura y luego, por supuesto, la Consejería de Cultura, empezando por el consejero, la directora general y el director de las obras prehistóricas y de mi parte. Es decir, que ellos tres están también allí representados, junto con el Ayuntamiento, con la Universidad de Cantabria, esta propia universidad. Es decir, que se ha dado cabida, voz y voto, a todas las administraciones y a todas las instituciones vinculadas con el ámbito de la cultura y de la ciencia aquí en Cantabria. Pero es cierto que, especialmente con este Gobierno y desde que Marina comenzó su trabajo como directora general, que ha mostrado un especial interés en el mundo rupestre, que le ha dado un impulso especial y en el que siempre ha contado con Altamira. Y creo que no puede ser de otra manera. Roberto ha esbozado algunos de los proyectos en los que estamos trabajando, de entradas conjuntas, de una reordenación de colecciones importante. Tengo que decir que conmigo han contado y me han llamado a reuniones para presentarme inicialmente lo que estaban trabajando en este plan estratégico, en la presentación del nuevo Museo de Prehistoria. O sea, que yo no tengo más que decir que lo que han dicho es verdad y que estamos colaborando codo a codo, que es que no puede ser de otra manera, porque todos trabajamos en el mismo ámbito y todos tenemos el mismo objetivo. Y ese incinerario rupestre del que hablaban, que yo el otro día llamaba territorio rupestre, pues es con todos los sitios, dependiendo de las administraciones que nosotros tengamos. Entonces, yo lo tengo clarísimo que para mí mi ámbito de trabajo es de la mano de ellos. Gracias. Y ahora, Jordi, que lo pasan. Como se está grabando... No, yo en ese sentido soy bastante sincero. Y, bueno, por un lado, yo diría una escala macro, que sería la del arte rupestre en España en general, que yo creo que el centro de categoría 2 puede ser un elemento cohesionador. Como centro de categoría 2, yo creo que los retos están en que el modelo que se plantea UNESCO son modelos mixtos. Es un modelo de gestión... Ese es el problema que surge, ¿no? Porque lo propone el Estado aparte, en este caso España, que es una convención de patrimonio mundial, vinculada, pero no solo al patrimonio mundial del arte rupestre, sino a todo el arte rupestre. Entonces, va vinculada a la división de... Más de educación, de investigación, lo que pasa es que muy vinculada al caso de las grupos de patrimonio mundial, que en el caso de España casi afecta a más de 800 municipios. Ese es un tema a tener en cuenta, ¿no? Y lo que pasa es que, claro, la estructura que plantea es una estructura que tiene que ser mixta o privada, porque también tiene que articular a otros países con arte rupestre, sobre todo con arte rupestre de patrimonio mundial, de todo el mundo. Los centros de categoría 2 pueden ser o regionales, o pueden ser de todo el mundo. Entonces, ahí, claro, los aportes no solo tienen que ser de la administración pública, sino que pueden llegar desde otras administraciones públicas. Y eso yo creo que es algo de instituciones privadas, de empresas. Y eso es lo que un poco complica la situación, ¿no? Y más en el caso de España, que tenemos las competencias que se trasladan a las comunidades autónomas. Entonces, ahí yo creo que es un punto clave. Para Cantabria, yo creo que apostar por este centro de categoría 2 puede ser un elemento clave para posicionar Cantabria, pero sobre todo también porque puede ser un ejemplo de modelo de polo de desarrollo. Yo creo que ahí se pueden sumar otras iniciativas. El tema de CAR, el generario cultural, que claro, es europeo, pero también CAR puede plantear uno de los objetivos con el Consejo de Europa es poder generar incluso redes que vayan fuera de Europa. En el caso, por ejemplo, de las rutas de Carlos V, que es una de las rutas que hace la Cantabria, se está trabajando ahora con las redes de ciudades carolinas. Todas las ciudades en América Latina son dadas en la época de Carlos V. Con la Universidad de Granada está coordinando un proyecto articulado de las universidades carolinas, todas las universidades fundadas en la época de Carlos V. Es decir, que son elementos que pueden sumar y pueden ser modelos interesantes para poder plantear. Para la parte vinculada al turismo, todavía yo creo que tenemos muchos retos. Yo, por ejemplo, la presentación me ha gustado mucho porque veo que tenéis políticas escritas y unas estrategias y una apuesta, pero, por ejemplo, me ha faltado ver ahí, o sea, a Cantur, al papel realmente de qué está haciendo la Consejería de Turismo. Yo tengo una distracción que es leerme los planes de turismo de todas las comunidades autónomas y hacer un estudio comparado, que lo hacemos un tiempo. Y sobre todo, pues hacer un histórico, ¿no? Y decirles, oiga, pues en sus tres últimos planes, claro, es que odio profundamente porque a lo mejor no lo han visto, ¿no? Entonces, claro, Cantabria, o sea, yo he analizado los planes desde los 90 y entonces aparece el tema de potenciar el turismo vinculado con el arte rupestre por la parte del turismo, ¿no? Claro, dentro del plan estratégico del turismo de Cantabria no hay una mención clara en el arte rupestre y solo hay una foto, pero no aparece nada más claro, ¿no? Entonces yo creo que ahí falta ese elemento de articulación, ¿no? La clave, sobre todo, para enamorar al sector privado, para enamorar al sector privado, ¿no? Yo he estado participando con los planes de, con los grupos de acción local, en Valles Paseos, concretamente, y claro, te das cuenta que con los empresarios, claro, no ha habido ningún empresario que haya hecho una propuesta de vinculación, o sea, de la vinculación con los sitios, ¿no? Entonces tú dices, pues nada, y ahora pues ayer que se dieron el consejero de la agricultura, del gobierno de Cantabria, dio las placas y tal, y surgió ahí el debate y dijeron, ¿sabes que no puedo? Y yo digo, bueno, ¿cómo no podéis? O sea, pues tenéis los sobaos pasiegos, que por ejemplo son unos embajadores del plan, pues poned los sobaos pasiegos con unas pinturas de puente de riesgo ahí y tal, o sea, ¿por qué no, no? Y dicen, ah, es que el gobierno nos dejaría, ¿cómo nos dejaría? Bueno, generar sinergias para con la gestión de pruebas, o sea, para que digas, pues no sé, y que las cajas de sobaos pueden tener a lo mejor una invitación a ir ahí, un dos por uno, no sé, buscar estrategias de sinergia, ¿no? Y ahí te das cuenta que el empresariado, que en este caso son pequeños empresarios que tampoco conocen las oportunidades y ven al gobierno todavía con una visión del regulador, que no me dejan hacer cosas, ¿no? Y entonces dices, bueno, pues ahí tienes que jugar, claro, tienes que jugar para que luego generen equívocos que la gente pensara que la gente que vivía en las cuevas, o sea, bueno, los prehistóricos comían sobaos, ¿no? O sea, porque luego el sector turístico a veces, eh, cuidado, se les va a la mano, ¿no? Y capaces de hacer un spot, ¿no? Ahí en las cuevas pintando y comiendo un sobao, y ahí te matan, ¿no? Pero bueno, pero sí que, bueno, lo vemos como una, yo lo veo como una gran oportunidad para Cantabria y que esa apuesta que ha habido para la conservación, que a veces se ve como un problema, yo lo veo como también un tema muy importante, porque no dejan de ser un partido ni muy frágil. Entonces, bueno, yo, ahí hay oportunidades, pero yo veo esos ámbitos, ¿no? De que en Cantabria, pues está muy bien que podáis trabajar, pero a nivel también de propuestas más amplias, yo por ejemplo, desde el caso francés, y por ejemplo, lo que habéis comentado de las entradas, de esas entradas, claro, la región de Lod, que ha optado por el tema de los cátaros, te da un pase que va a haber, tiene una duración de un año. Tú a lo mejor tenías pensado de ver el fin de semana a Carcassonne, a ver la cartá, pero al final la multientrada de un año, y dices, oye, pues mira, voy a volver, y al final necesitas cuatro fines de semana, desde Barcelona en este caso, para ir al lugar. Y acabas viendo, porque la entrada es relativamente barata, la entrada está muy, pero claro, no te das cuenta que viajas, te quedas a dormir, comes, tal, te llevas a gente diferente que como no tienen la entrada, vuelven a comprar otra entrada, y generas un efecto multiplicador, ¿no? Y conviertes una visita, y entonces yo creo que podéis trabajar con esa entrada de territorio bupestre, ¿no? Y aparte con el tema de, claro, a lo mejor, pues no sé, una entrada conjunta a todos los sitios, y una alianza en este caso con Aranti también, porque si yo resulta que voy a la Valtorta, y veo que en la entrada de la Valtorta, me entra, pues no sé, entrar en una cueva aquí en Cobanana, no sé, digo, pues no había pensado, no había pensado ir a Cantabria, y a lo mejor, pues generan estos incentivos, ¿no? Bueno, son ideas para plantear, y siempre desde el punto de vista constructivo, ¿no? Bueno, pues tengo que decir, para que estés contento y que veas que lo que hacemos más o menos de los deberes, lo intentamos, que tenemos una tarjeta que llamamos un tarjeta de centros, que es anual, es familiar, vale 70 euros, y sirve para todos los lugares que gestiona el gobierno de Cantabria culturales, ¿no? En todas las cuevas, en un par, y es familiar, le cuesta 70 euros. Porque ahí los deberes lo hemos hecho. En cuanto a los otros vacíos que veis, pues tengo que decir que también lo hemos hecho, estoy muy contenta, porque estamos en un proceso de un convenio con la Asociación de Estelería, que ya lo hemos iniciado con la programación del Palacio de Festivales, pero que ahora queremos hacerlo con las cuevas, mediante el cual los hoteles, posadas y todos los centros turísticos, pues tienen acceso a comprar las entradas de una manera un poco privilegiada, por así decirlo, para comentar que las personas que vienen visiten las cuevas. Por otro lado, también tengo que decir que en la puerta del Tendo tenemos a Lau una bodega que utiliza el nuevo ciclo del Tendo. También tengo que decir que en la empresa anticipa no se hace la bodega, porque ya hemos dado la orientación a una empresa de esos dos, para decir que utilicen la bodega. Así que yo me estoy diciendo y me voy agarrando. Esto no lo dijeron, ¿eh? La verdad es que no sé si decir exactamente qué empresa es porque no es el marcho, pero nos han pedido que le damos las imágenes de una cueva, que las hemos pedido y lo van a utilizar, nos han pasado el pack y cómo iba a quedar. Y hemos visto que era una cosa muy bonita y que estaba muy estudiando y bien hecho. Y por supuesto que les hemos dicho que sí. Luego que tenemos una gran oportunidad de encargar esto y pues esperemos que cojamos el tres o dos y que no la perdamos. Y bueno, pues yo quiero decir, con esto vamos a contestar un poco a Jordi. Yo creo que hemos hecho un poco los deberes. Hay cosas que no hemos hecho efectivamente desde Cantú. Así que el problema que tenemos es que las consejerías son diferentes. Sí que lo he comentado antes en la exposición. Tenemos también buena relación con Cantú y buena relación con la directora general de Turismo y con Eva Bartolomé. Y entonces estamos estudiando, también lo he comentado, en septiembre tenemos una reunión para estructurar cómo va a ir la campaña turística, no solo en España, sino en el exterior. Para que todas las ferias que se vayan a Santabria estén representadas en nuestras cuevas. Eso no está hecho todavía, pero estamos en vivas. Estamos ya en conversaciones y bueno, ellos siempre dicen lo mismo, que no tienen dinero, ¿no? Nosotros tampoco tenemos dinero. Porque el dinero, si tenemos, yo veo los presupuestos y digo, ¿cuánto dinero? Cuando tú pones a hacer cosas, no te da cara a nada, desgraciadamente. Pero bueno, a veces, aparte de dinero, hay que tener también buenas ideas y buscar fórmulas para poder descubrir. Entonces, enlazo esto que te digo, que es la pregunta que me encanta, Miguel, y es que nosotros estamos proponiendo un modelo público-privado. Público-privado porque creemos que tiene que ser así hoy en día. A nosotros nos gusta trabajar con las administraciones públicas, con las empresas, con las asociaciones, con todo el mundo. Tenemos la suerte de tener un gran mecenas, que ya lo habéis visto, que próximamente, en septiembre, se firmará el convenio, donde daremos todos los detalles de esta persona, que ha sido tan espléndida, o va a ser tan espléndida, en aportar su dinero para la investigación de San Fabián. Yo soy especialista en buscar patrocinadores, también tengo que decirlo, porque me he dedicado muchos años a eso. Y espero poder buscar más patrocinadores. Tenemos medio ahí, que no lo voy a decir quién es ni nada, porque ya es verdad, pero tenemos otra persona también interesada en donar su dinero, que además, desinteresadamente, porque no es un tema de decisiones fiscales, que yo también digo que tienen que acogerse y que tienen que aprovechar, pero también es un tema de amor por el patrimonio de la pandemia. Es un orgullo y no podemos dejar las oportunidades. O sea, que tenemos uno y medio, que esperemos tener más. Sobre todo con este americano, que como se ponga de moda en Nueva York, de la de enero para la Garma, para el Camila o para el Pendo, pues nosotros lo reciberemos encantados. Y bueno, sin más, el plan que nosotros estamos aquí planteando, como es un esbozo, tampoco hemos comentado mucho, en un principio será en los dos próximos años, que son los que nos quedan de momento de legislatura. Y no os podemos decir cantidades, porque de momento las cantidades, como todos sabéis, se van aprobando los presupuestos anualmente. Sí que os puedo decir que eso es público, que este año se incrementó el presupuesto en 250.000 euros específicos para desarrollar acciones de este plan que ya se ha ido poniendo en marcha. Porque lo que os hemos enseñado, pues hay muchas cosas que ya están muy avanzadas o que están ya, pues, no solo en embrión, sino casi ya a punto de nada. Y bueno, pues, así un poquito y más, nosotros consideramos que, hablando de turismo, como se está hablando aquí de patrimonio, consideramos que este arte y estas cuevas tienen que ser, como todo el dinamizador de estos pueblos, de estos municipios y de esta comunidad, y queremos que sea un turismo de calidad, evidentemente, que no sea una masificación. Por supuesto que lo primero es proteger las cuevas, que el visitante no distorsione los sistemas internos de las cuevas y que no cause daños, que eso es lo principal en el patrimonio. Sabemos que un turismo de calidad está asociado a una clase económica media alta, que económicamente te interesa también a la población en general, no solamente al gobierno, sino al pueblo, ¿no? Y bueno, nos gusta liderar nuestros proyectos, como también ha dicho Roberto, no dejarlos en manos de investigadores, que por supuesto que son, no tengo nada de decir al respecto, estoy encantada, pero a veces también creo que somos nosotros las administraciones que tenemos que empujar o dar nuevas iniciativas, que esos investigadores en un momento dado no se han planteado o no les ha interesado por lo que sea, ¿no? Y la inversión, pues efectivamente, que es lo que ya os comento tú, que lo dijo Miguel, de cada euro que se inyerte, pues el retorno siempre es superior. Entonces, tenemos que verlo también como una inversión a futuro para acertar un motor, como ya he dicho, ¿no? Y quiero dar las gracias, que antes me lo he dicho, a todas las personas que trabajan con nosotros, porque esto es un trabajo en equipo, desde Roberto, que me ha presentado conmigo, hasta la jefa de servicio, Amiria Calleja, que está aquí también, desde los artiólogos del servicio, el conservador, el director de las coas, que también es Roberto, un poco, pues hemos trabajado y hasta Pilar, que ya lo ha dicho, también nos ha ayudado, diferentes artiólogos, nos gusta involucrar a las personas y que todos tengan su parte, es decir, de ampliar este plan, que como también he dicho al principio, es, no es fijo, va a ir creciendo y se va a ir modificando según las necesidades que vayan surgiendo. Y ya no hablo más, porque me voy a regañar. No, me voy a regañar. Gracias. Gracias. Vamos de tiempo bastante bien. Tenemos media hora para el diálogo. Le he dicho a Roberto que si quiere hablar, pero dice que no, que se queda para las preguntas difíciles. ¿Puedo hacer usted la palabra, señor presidente de la mesa? Bueno, yo lo que quiero decir, porque me refiero a que hablamos de preguntas ahora y que habrá muchos intereses, hemos contado mucho más, más bien, o sea, que hay muchas preguntas que hacer, sobre todo lo que hemos contado, así un poco a paso de carga, pero bueno, yo lo que, cogiendo perspectiva, yo trabajo en la administración desde hace poco menos de 15 años, trabajo muchos años en el Servicio de Patrimonio y Cultura con Elmira Calleja, que fue toda una aventura poner un poco de orden en la arqueología regional, que buena falta le hacía, pero yo lo que sí puedo decir, como técnico, y como persona políticamente independiente, no tengo por qué hacer la rosca a nadie en este momento, es que nunca hasta este momento en la administración de la Comunidad Autónoma de Cantabria se había hecho un esfuerzo. Bueno, primero se había tomado la decisión política y luego se ha hecho un esfuerzo dirigido a hacer una adecuada gestión, que al final es gestionar recursos como se debe, de, en este concreto, los bienes vinculados a la artes de la prensa del paro eléctrico. ¿Lo habremos hecho mejor o peor? ¿Tendremos un mayor riesgo o menos? Habrá muchísimas cosas que hay que mejorar, habrá que esperar a ver cómo se den otros recursos adecuados para poder llevar a cabo todas estas actuaciones que son conviciosísimas, como han podido ver ustedes, ¿no? Hay infraestructuras, hay infraestructuras de cierta entidad para desarrollar, hay muchísimas actuaciones dentro y fuera, hay cosas que hacen en investigación, hay que hacer cosas en documentación, hay que hacer cosas puestas en valor, pero lo que sí quiero que, vamos a estar claro, y que es una cosa que es evidente y que no admite discusión, es que nunca como antes se había tomado la decisión política y se habían puesto los medios técnicos para llevar adelante una cuestión adecuada y postalía y actualizada de un bien del patrimonio cultural como es el artículo este paro eléctrico en esta región. Muchísimas gracias. Porque además se nota que lo dice desde dentro. Comprometido, claro. Tiene que empezar él, es... No, 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 y desde fuera se ve igual. Él lo dice desde dentro. Yo quiero añadir que desde fuera, a medida que yo estoy fuera del gobierno de Cantán, donde estoy dentro de la lógica de conservación de alta mira, también se ve igual. Hay un interés, esta voluntad de hacer un plan estratégico, con esta voluntad de globalizar todo el conjunto del patrimonio, a mí me parece muy positiva y además, lo diré luego delante del consejero, corresponde a lo que se ha dicho en esta mesa por parte de los diferentes responsables. Dispulsables. Gracias. ¿Quieres hablar? No, yo no me hemos sentido que José María y Roberto. Es decir, es un cambio total a lo que estamos acostumbrados. Por lo menos, como dice Roberto, no sabemos si el cambio será con un positivo o con cinco positivos. Pero ya es positivo, claro. Quiero decir, y es una base de la que aquí se demandaba mucho por parte de los profesionales. Yo creo que nosotros, desde el punto de vista profesional, lo hemos hecho autocrítica, o lo hemos intentado, yo creo que muchos lo hemos conseguido y otros todavía no están dando cuando nos aparece un muro. Y la Administración también lo que necesitamos y siempre hemos demandado es que hagan diálogos con los diferentes sectores. Y esto es un diálogo. De hecho, nosotros que estemos aquí seguramente sea una consecuencia de eso. Porque habéis iniciado un camino. Así lo quiero entender. Si me entiendo, me sumo a esas palabras. No quiero decir ahora el famoso pero, porque parece que es el negativo del resto, sino lo que quiero añadir en mi crítica constructiva. ¿Por qué? Una cosa, porque sé que la Dirección General está abierta a que le digas esto y porque lo recibe en positivo también. Y lo sé porque hemos tenido otros ejemplos que me mejor he estado con mis hijas en la playa antes de estar aquí cinco días de mis vacaciones. Pero bueno, a lo que iba. Bueno, hay una cosa que va en la línea de lo que hemos hablado estos días que yo discrepo. Que es que no se tiene en cuenta en absoluto la implicación local y desarrollo del territorio. Simplemente se ha quedado que no es poco, insisto, no es poco, en la gestión, conservación, puesta en valor y difusión del patrimonio brutal. Y en las líneas estratégicas vas a discutir tú y yo que es increíble lo que llevamos cuatro días. La primera discusión es que, claro, eso entra en las conclusiones que voy a explicar realmente el consejero. Y no podríamos repetir las cuestiones. No tengo mi presencia en su de los aspectos. Yo creo que he aprendido, porque he aprendido de ti y he seguido muchos años la cuestión del territorio inteligente y el territorio social. Y además es una cosa que ayer Manuel puso sobre la mesa y yo lo he copiado, y es paisaje social. Pasar del paisaje cultural al paisaje social. Es una implicación que en los objetivos está, está clarísimo, pero en la estrategia ni en proyectos concretos se definen, en absoluto. Y, bueno, no quiero entrar. O sea, tengo muchas cosas. Yo me comprometo personalmente a poner en... Si en algún sitio poner en detalle cosas que tenemos escritas. Yo personalmente, luego como representante del Colegio de Arqueólogos de Cantabria y de la Plataforma de Empresas Culturales de Cantabria, estamos trabajando también en líneas paralelas y ahí sí que demandamos un diálogo más amplio. Y no me... Y hay una... Bueno, muchos detalles, ¿no? Pero una crítica, sí me gustaría dar constancia, que es, ya lo he repetido hasta tres veces, he apuntado yo, colaboración con la arqueología profesional. Eso no es real. Es decir, por... Bueno, si me lo explicáis, podéis decir la colaboración con la ingeniería geomática también. Y eso no es real. Entonces, al Colegio de Arqueólogos, al que representamos más de 42 profesionales de la arqueología, nadie se ha dirigido oficialmente. Que yo sepa, igual estoy divulgado y mi presidente no me informa bien. Entonces, si me caño. Eso por un lado. Por otro, la cuestión de promoción, que nos interesa, y es el otro punto, un gran punto que aquí se ha debatido y con Isabel Garaña, de la Organización Mundial del Turismo, lo dijo claramente, no se puede gestionar lo que no se mide. Y aquí, en el tal, en el general, se me ha faltado, porque habéis presentado, no sé si lo tiene, por eso es la pregunta. Sí, gracias. Indicadores que midan, controlen, si los pasos que se están dando, en esa dirección, si no se dan, y la velocidad es ultra, o si está en otra dirección, por qué ocurre eso, que se demanda, si les falta recursos, si falta orientación, si falta, qué es lo que falta, o sea, mediciones para mejorar y medir cumplimientos, no sé si hay, o sea, la pregunta, algún método de control en el tiempo, porque entiendo, entiendo, quiero entender, porque esto es más allá de una legislatura, que es un plan estratégico, en la que debe creer este gobierno de la entrada, pero el siguiente, el siguiente, y los ciudadanos, también, los profesionales. Nada más, muchas gracias. Sí, un minuto, y luego, te contesto una cosa y luego contesta Roberto que tenía que contestar. No, yo lo que te quiero decir, bueno, sí se ha contado con arqueólogos destacados de Cantabria, con el colegio, con el colegio, te explico, con el colegio como tal, no se ha contado hasta la fecha. Sí que es verdad que hay una reunión prevista para septiembre con el colegio de arqueólogos, que justamente ayer hemos estado con Roberto y yo también hablando de este tema. Entonces, lo que he dicho al principio también lo vuelvo a repetir, el plan es dinámico y también es más. El plan está planteado ahora mismo, por así decirlo, presupuestariamente a dos años, pero evidentemente todo eso puede hacer en dos años, entonces tiene que tener una continuidad. Y del resto que quería, yo creo que comentarte con Roberto, ¿no? No, 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 iba a decirle que la colaboración con la profesión personal y además sí debe gustarte que el coste porque hasta ahora las menciones en cuanto a investigación siempre van en la línea de la apología académica y nosotros precisamente lo que nosotros queremos y en la voluntad de este plan es contar con la apología profesional. No habíamos contado todavía con nosotros para esto en concreto, pero sí queremos contar con nosotros porque aportáis conocimiento, aportáis shower fair y podéis participar activamente en diferentes aspectos de los que se han definido en este plan de esta y nosotros lo que sí queremos es en este esquema decir que no solamente contamos en cuanto a la arqueología digamos como cuerpo contar con el sector académico sino también con el sector de la arqueología profesional y es nuestra voluntad hacerlo y lo haremos. Gracias. Gina. No, esto tiene que decir que me parece extraordinario que es una idea y es excepcional que exista la coordinación de los trabajos porque además habéis sido muy raro que no estén presentes pero en el día a día por tanto no es dificultado el trabajo en la investigación y en la investigación por tanto el programa operativo pero no es ideal que es la cosa que es el trabajo en la mesa tenéis los científicos tenéis las administraciones que tenéis he visto aquí unidades de personas que están presentadas en privada incluso gestión de puertas que estamos viendo en distintas partes de Europa y en los sitios que las gestionan privadas lo cual yo creo que el modelo está en pie está ya la estructura está en pie podrá estar esquematizada y no desarrollar la actualidad pero esa estructura poco más sin perfeccionarla ya quisiéramos que exista lo mismo sobre catedrales españolas o sobre otros temas que podría hacer es que no existe ahora yo diría dos cosas una creo que si hay que darle al final a esos instrumentos de coordinación hay que conseguir que el tiempo tenga un reconocimiento un pequeño principio porque si no no tiene continuidad porque yo voy a decir una buena voluntad de personas que son la primera generación que creo es hay que personas que tienen que tener continuidad quieren rozarlos para que haya instrumentos internacionales incluso inter-europeos de coordinación donde se usa la información y donde se usa la innovación yo os sugeriría y llego a decir ya lo hice el otro día que tenéis que introducir de alguna manera la palabra innovación ¿por qué? porque hay muchísima iniciación dentro de lo que se hace y muchísima más de lo que se hace pero es que los fondos estructurales no van a venir como lo es el siglo de la innovación ya el BIS-3 aunque las reacciones han sido posibles por saltarse en este 2014-2020 el BIS-3 o sea el fondo estructural de este periodo van con el siglo de la innovación en esta primera etapa han conseguido que muchos ayuntamientos y regiones saltarse la innovación y presupuestarlo bajo su concepto pero eso se va a acabar y por tanto el que su propio ingeniero reconozca que es una red de innovación donde podría haber una línea en vuestra página web para poder mostrar la innovación que se está haciendo y poder comunicar la innovación de conservación de pigmentos a lo que sea de bacterias de maquiláticos lo que sea yo creo que vosotros puede ser un soporte un apoyo que os permita entrar directamente en fondo y eso me parece enormemente importante vale un poco o sea yo creo que hay que reforzar eso para poneros que era la moda de lo que importa y luego me parece algo de eso todos estos días también un tema y es que el tema de participación no se trata de que la participación sea formal yo a mi amigo que se ha ido de ayer diría que está bien pero tampoco me creo solo de representantes institucionales porque yo creo que esta red tiene derecho a ir al experto mejor que le quiera sacar de donde sea y que no diga que sea solo vía de la institución que pueda ser un colegio profesional o lo que sea que le representa creo que tiene que tener la libertad y al mejor conocimiento y al experto y no que todo tiene que ser formalizado bajo los derechos consiguidos de un colegio profesional o de la cámara de convención creo que esto es importantísimo tenerlo siempre y es una cosa que acá se interroga y tiene que hacer eso por la alternativa y luego yo diría y ya acabo con esto que vuelvo al tema de participación me parece no es muy importante el tema de participación en el sentido de convertir no ya que participe la gente y que vaya porque estamos estáis con la sumidumbre y los números y las indicadoras de evaluación son muy malos porque nosotros se refieren la cantidad no hay excelencia la calidad y eso la administración no le gusta o sea los gobiernos ni la universidad tiene que escribir algo le molesta entonces lucha para no tener indicadores de calidad y de excelencia estos indicadores habrá que montarlos como parte de nuestro trabajo que me parece no es muy importante el tema de que la población porque siempre es el custodio del territorio y eso es lo que me parece importantísimo es la base estoy empezando un proyecto que hicimos nosotros desde el apoyo de otros urbanistas de la Universidad de Murcia sobre la recuperación y con el apoyo del director un programa espectacular que se dice sobre la recuperación en los Andes de manuscritos musicales bueno pues resulta que en los Andes donde solo se llega a caballo o a pie en el pueblo una persona del pueblo duerme cada noche en la iglesia para que no robaran y ahí que tengamos manuscritos y ternos y todo el tema y custodias espectacular en los Andes porque durante generaciones el pueblo ha guardado sus iglesias y tiene su cama allí para que se vayan a los vecinos es decir me parece que este tema del pueblo con custodio es un tema que puede ser crioneros en Europa porque el tema de participación es un tema que está ahí dando vueltas y me parece importantísimo gracias gracias alguna otra intervención Sí, quería decir que esto del pueblo a mí también me parece muy interesante y necesario y nosotros creo que lo hemos comentado si no comento ahora hacemos en cada localidad donde hay cuevas hay un día que el pueblo entra gratuito por así decirlo hace como una fiesta o pues hacen una visita social diferente y esto me parece importante para que la propia población conozca su entorno y lo valoren si no ellos mismos que son los dueños como digo yo tienen que conocer el libro entonces todos los años hacemos en cada cueva pues un día especial para que vayan a los vecinos gracias por las votaciones y también gracias a no te contestar a mí me gusta mucho que la gente aporte cosas nuevas y que haga crítica constructiva porque pienso que es bueno para todos entonces yo estoy abierta a quien me ha solicitado venga a verme lo que necesites y podamos mejorar no lo que pedimos también es que igual no tiene nada que decir pero nosotros lo vamos a hacer pero que luego una mesa de no sé si de perdón no sé si de expertos o menos expertos o Cristina o tal pero gente que sí puede aportar incluso que vosotros creáis por invitación es decir porque igual no tiene no tiene nada que decir pero está bien escuchar y ahora que se lleva tan de moda la transparencia la transparencia no solo cuando esto ya está hecho lo pones en la web y luego que es acceso de los gastos del día y que se ha hecho con cada céntimo público que lo tienes que hacer sino que igual la transparencia también es digo siendo egoísta el propio gobierno más al partido que esté que es que le viene bien de todas las cuestiones a nivel europeo que siempre presentáis lo que sacas de bueno es la no sé si tú puedes aportar no sé si sé que puedes aportar mucha experiencia de ejemplos que aquí se han se han hecho Francia Pascal el otro día decía yo le preguntaba no detalló aquí pero le preguntaba en el café ¿cómo hacéis? o sea llegas a la gestión de todos los sitios monumentos patrimonio ¿cómo es esa participación tan problemática? no pues nosotros hacemos reuniones abiertas que son reuniones de trabajo pero son puertas abiertas o sea la gente entra y de estos ¿quiénes son? tú te lo decías ayer también y aparecía ¿no? con clots no aparecía la gente del pueblo entraba y se sentaba allí ¿por qué? deja la puerta abierta y entre lo que estás oyendo si al final lo vas a poner en la web bueno que escuche pero igual de repente te encuentras con alguna sorpresa agradable y decías es que está el político estamos los técnicos está el alcalde están los funcionarios está no sé qué bueno pues están escuchando pero es que de repente se sorprenden porque a los dos meses hay otra reunión y cuando hace la presentación funcionario una idea que alguien dijo el público de repente la ven aparece que has incorporado porque no te cuesta nada realmente que son cosas que puedes asumir se sorprenden gratamente y les haces partícipes de un proyecto que no te cuesta dinero si no es una actitud y un diálogo incluso a veces no te hay palabras o sea es de presencia de acción entonces a mí se me permite el moderador de la mesa yo soy muy partidario de integrar a la población local muy partidario de integrarla en los diferentes aspectos como decía Cristina de que no en la iglesia o que vamos a la iglesia pero es un ejemplo muy bien traído es decir que somos custodios del territorio y somos custodios de los bienes culturales y yo creo que es necesario integrarles pero también es necesario lo estamos haciendo nosotros si tienen ustedes cambio de sombrero lo estamos haciendo nosotros en el Valle de Mensa lo estamos creando ya el programa de desarrollo es lanzar una serie de líneas de acción y poco a poco los líneas de acción las vaya asumiendo la propia población nosotros hemos lanzado una línea de formación de emprendedores rurales pero tampoco se puede decir a la población se le puede poner en el brete y en el compromiso y decir ahora suban ustedes hay también un trabajo de formación un trabajo de pedagogía y un trabajo de acompañamiento de la propia población local en los proyectos que ellos tengan en sus propias iniciativas en lo que ellos vayan a cumplir yo creo que es muy importante el acompañarles el darles esa pedagogía porque lo que luego es muy triste es que algunas iniciativas surjan duran dos años y se vengan abajo ya que han tenido una iniciativa que quieren colaborar y que son actores con lo que es necesario con los que es necesario colaborar a mí me parece muy importante el darles una formación el darles unos medios el acompañarles en los primeros tiempos y los primeros años en ese trabajo para que se consolide y para que ese tejido empresarial y social que ellos van a generar perdure muchas gracias gracias José María quería hacer un comentario un poco aunque luego José María en la clausura va a hacer un resumen un poco de estas de las ideas fuerza que se han planteado se han ido poniendo encima de la mesa esta semana pero sí que hay dos cosas en las que creo que es necesario incidir estamos ya viernes y ya parece que el lunes está muy lejos y el martes incluso también luego las tardes se han sido agitadas las noches algunas también y entonces tendemos a olvidar incluso lo que acabamos de oír hace nada más que unas pocas horas unos pocos días por un lado yo quiero incidir en la cuestión que está apuntando a la José María y yo creo que además que ha generado un modelo en Valle de Nasa que muchos conocemos es el tema de los procesos participativos y en esto sí que me sumo y refuerzo en la metodología de ARIES y tengo que por cierto antes de que se me olvide y quiero que sea público el notorio porque Pascal Alar así me lo hizo saber el consejero general de ARIES se ha puesto a disposición y así me pide que lo trasvade para el gobierno de Cantabria para conocer yo creo que dos grandes infraestructuras que son las que posiblemente más le pudieran interesar a Cantabria por un lado el Presto Park y por otro lado el nuevo centro de recepción de Mas de Asil y especialmente Mas de Asil por el modelo de gestión en donde con un modelo mixto público-privado y asociando ayuntamiento consejo y a la hostelería creo que el otro día comentó el despegue de la hostelería en Mas de Asil un pueblecito una aldea donde había una cosita allí un museito con unas piezas y poco más hoy día Mas de Asil está revolucionando su comarca económicamente y ese es un modelo que habría que plantearse ir a ver y sobre todo el modelo de gestión integral del recurso prehistoria en ARIES que es definitivo también habría que conocer el modelo de Ardeche de la Brote Pondear aunque hay que tener en cuenta que esto yo creo que ya es ciencia ficción y se nos escapa un poco claro una inversión de 70 millones de euros ahora mismo es implanteable pero al menos también conocer que lo explicó Valerí muy bien el modelo de integración de la población que es algo básico y tengo que decir en relación con esto y en relación con la sostenibilidad de este turismo no solamente es la conservación de las cuevas genial no solamente es la protección de las cuevas imprescindible hay un tema que la sostenibilidad del turismo que Isabel Garaña también insistió bastante tiene que ver con el sentimiento de la participación ciudadana y concienciar a los agentes locales de que se involucren en Cantabria como casi todas las comunidades autónomas españolas el recurso arqueológico en general y el rupestre particular se ha gestionado siempre de arriba a abajo el modelo tradicional era la diputación o la consejería después cuando llegaba la autonomía contrataba a un señorín en el pueblo le ponía con un candel y un palo y eso era el turismo arqueológico de eso que no hace tantos años y muchos de aquí lo hemos vivido se ha pasado aportunadamente a un sistema actual donde bueno estos días hemos disfrutado con todos los guías de la Escuela de Cantabria gente joven formadísima bueno espectacular en las visitas bueno ayer tuvimos la masterclass de Pencho que nunca puede faltar pero es verdad que se ha ganado mucho y en ese sentido de que está satisfecho pero sigue habiendo modelos buenos y malos y no pasa nada por copiar de los modelos buenos Rordoña Ariés Ardés Sigaverde Sigaverde es una cosa que es patrimonio mundial pero es una cosa que tiene una gestión humilde una gestión humilde muy ordenada en donde pasamos de el desapego y prácticamente el odio hacia el yacimiento de las tres poblaciones de los tres municipios y de una comarca como el Ciudad Rodrigo que prácticamente vivía de espaldas a su yacimiento y les daba igual que lo declaran patrimonio de la humanidad que lo declararan fiesta de fallas o sea el público digo lo de las fallas por la paella no sé si os recordáis lo de las señores y la paella cómo se ha trabajado con la población local es alucinante es alucinante con muy pocos recursos y a veces con mucha incomprensión desde Valladolid todo hay que decirlo aunque hay que decir que eso va afortunadamente superándose y también los problemas de Foscoa Foscoa es un sitio difícil complejo que parte de una situación brutal frente a una presa que teóricamente iba a hacer millonarios a toda la población local eso todos sabemos que no era así pero la población local lo quiso creer en algún momento a una situación de rechazo hacia la conservación de su patrimonio porque no entendían que unas piedras con unas rayas pudieran paralizar a una empresa a cómo actualmente siga habiendo todavía se ha mantenido un cierto desapego entre la sociedad local no han conseguido porque no han podido trabajar mucho y quizás ya un modelo y eso lo comentaba Antonio y a Antonio no le gusta es el modelo donde han trabajado en la gestión turística los arqueólogos y hay que darle una vuelta y a lo mejor los resultados de Foscoa tienen mucho que ver con eso es decir en Foscoa gestionan los arqueólogos y no despegan ni en visitas ni están dinamizando nada eso sí la ciencia es la ciencia maravilloso el yacimiento mejor estudiado del mundo pero la sociedad del entorno no se ha beneficiado para nada los arqueólogos encima están con sus guerras siempre porque como nos tenemos tanto y bien siguen en esas guerras y ya veremos ahora qué pasa cuando se llegue el proceso de elección del director pero yo creo que una infraestructura una gestión de esto honradamente y yo soy arqueólogo no tiene que estar solo en manos de arqueólogos tiene que asesorar a los arqueólogos pero no pueden gestionar a los arqueólogos hablaría del tema de Asturias modelo académicista ese parque de Teberga que gracias ahora que ha entrado turismo se está dinamizando con un esfuerzo enorme haciendo actividades todas las semanas trabajando mucho para los 18.000 visitantes una infraestructura que costó un fortunón pero volvemos a lo mismo un catedrático no puede generar un destino turístico cultural sostenible y en el caso de Arampi pues la heterogeneidad y un cierto caos quitando Aragón quizás los parques culturales que como parten de esa participación ciudadana los parques culturales de Aragón al menos el del Vero el de nuestro amigo Pepe en San Martín en el río Martín perdón e incluso al Barracín con algunos problemas son dentro de Arampi la gestión turística quizás más brillante y más integradora con las poblaciones locales por lo tanto procesos participativos turismo sostenible y aprender y copiar por qué no de los modelos buenos y ver los errores de los demás nadie escarmenta en la cabeza ajena pero yo creo que merece la pena escarmentar encabezación a nuestro caso Muchísimas gracias yo creo que ahora ya vamos por tiempo a cerrar pero dándonos un minuto a la mesa y entonces por si queréis hacer una última aportación empezamos Pilar cuando quieras Sí bueno yo igual de repente mi comentario generaría otra mesa redonda adicional porque bueno yo creo que está muy bien que pensemos en el desarrollo del territorio por su costísimo en el desarrollo turístico pero no perdamos de vista que los sitios patrimoniales que estamos gestionando y de los que estamos hablando también tenemos otros objetivos de índole cultural y no solo económico ¿vale? entonces solo quería hacer ese comentario porque algunos de los modelos que tú has mencionado tienen unos objetivos claramente y exclusivamente turísticos y de desarrollo económico en cambio los que estamos ahora mismo aquí sentados desde Roberto hasta aquí pero bueno ¿por qué trabajas en la universidad? porque lo que estoy no es un sitio creo que a los objetivos turísticos y económicos le sumamos esos otros objetivos culturales y de desarrollo social de la población que no debemos olvidar ¿has puesto muchos ejemplos? bueno yo el otro día en mi presentación presenté los resultados del estudio de impacto económico que se hizo sobre el Museo de Altamira 36 millones de euros creo que no es desdañable y estoy convencida de que si el gobierno de Cantabria pudiera proponer un estudio de impacto económico de los sitios que ellos gestionan bueno pues los resultados serían muy parecidos ¿no? entonces bueno digamos que yo tengo algunos peros a sobrevalorar solo aquellos sitios que están generando pues un desarrollo económico y que están beneficiando a la empresa privada que los gestiona ahí lo dejo gracias yo brinco arranco lo que ha comentado Pilar es un tema fundamental es bueno o sea es un impacto económico pero también la dimensión de los sitios porque a lo mejor o sea ese impacto económico en Santillana del Mar es en relación no sé cuál es el presupuesto del ayuntamiento de Santillana del Mar o el presupuesto que tiene en la zona pues es un ingreso importante entonces la mayor parte de los sitios de Acerrupeste están ubicados en zonas rurales entonces también hemos de ver las capacidades de cargar de esas zonas rurales que es a lo mejor en un lugar que tenga 5.000 visitantes con un impacto económico mucho menor pero a lo mejor será un ingreso fundamental es decir que todo lo que hemos de la dimensión ahora falta este tipo de estudios falta este tipo de estudios y yo aquí sí que también quiero comentar que a veces por ejemplo para los museos como Altamira por el tema del precio de entrada de la propia gestión uno ve que dentro del propio ministerio los que son los museos estatales hay como un rasero diferente por ejemplo los museos como el Prado tienen clarísimo que tienen una vocación turística y tienen una plantilla donde está el reviso personal dedicado a la búsqueda de patrocinadores a la búsqueda de trabajo con operadores tenemos que en general los museos arqueológicos pues es complicado yo ahora estoy en el caso de Tarragona que es un museo extraño desde el estado pero está cedido la gestión a la generalidad y tal y claro ellos plantean tener una persona especializada en turismo y claro no o sea sirría un poco a la plantilla porque bueno no se puede conseguir es un tema de la y también para los ayuntamientos que están tienen sitios patrimonio mundial uno ve también que hay unas diferencias entre lo que son los grandes patrimonio mundial que para las ciudades con los directos y en cambio los municipios que tienen patrimonio mundial hay una comunicatoria general donde tenemos en este momento creo que son 1200 municipios en España que son patrimonio mundial entonces entonces te dices entre lo que son un grupo de ciudades entonces es un tema que dices bueno ¿cómo se puede solucionar? y muchos de esos municipios tienen los rurales tienen un problema que no tienen personal en muchos casos tienen el secretario que está a tiempo parcial o sea entonces claro y le dices tienes que gestionar a mí me pasa a ver o sea con los municipios pequeños que trabajamos me dicen ¿cómo voy a gestionar un proyecto de la Comisión Europea que me piden una cofinanciación aunque sea del 20% del 10% si mi presupuesto municipal es mínimo ¿no? entonces te encuentras hay unas limitaciones muy grandes que yo creo que tenemos que intentar también solucionarnos en el caso de Cantabria a través de los de la Comisión Local el profesor está trabajando mejor la consejería a veces o sea sí que trabaja con la cofinanciación pero en otros casos no es el mismo caso pero creo que también es importante analizar cada contexto ¿no? Bueno yo gracias y ahora un minuto un minuto señor Antáñez bueno yo solamente quiero vamos a ver una especie como de síntesis de nuestro de nuestro plan estratégico y de la y de en general de lo que estamos hablando un poco en esta mesa ¿no? y recogiendo un poco el guante arrojado por Cristina que no sé dónde está que no lo veas que decía la importancia de tener a los investigadores bueno yo tengo que decir dos cosas primero que es fundamental la investigación es un pilar obviamente fundamental para generar conocimiento que nos permita por un lado gestionar y por otro lado poner en valor pero hay otra cosa muy importante y es que en los últimos años la administración se está dotando de personal especializado que antes no existía en la administración y que ahora son personal cualificado que son licenciados que son doctores y que incluso desarrollan un labor de investigación y hablo desde los días de las cobas turísticas que son gente con una calificación cada vez mejor al personal técnico de la administración es decir también podemos desarrollar administración desde la propia administración con todas nuestras limitaciones pero esa pata de la documentación por ejemplo que es un fundamental en el plan ya no es necesario que recurramos o que dependamos de otras instituciones porque podemos hacerlo nosotros mismos y luego esa internación lo importante del plan para que funcione para que salga adelante es que esas diferentes instancias ahí era lo creo que fue Ballester de interdisciplinaridad yo creo que es interdisciplinar y al mismo tiempo es interadministrativo lo que hay que hacer es poner a funcionar de forma conjunta no solamente a diferentes instancias turismo turismo es fundamental aquí hemos hablado un poco de Cantú es un poco de turismo pero turismo es una pata obviamente fundamental en el campo de la puesta en valor pero tanto las instancias académicas como las instancias administrativas como las instancias de turismo obviamente las tenemos que poner a trabajar todas juntas para sacar esto adelante vale gracias bueno yo para terminar brevemente porque ya está el consejero por aquí para entregar el curso creo que es importante el estudio de impacto económico creo que el desarrollo social de la población también es importante y también quiero recordar que las cuevas tienen un número de visitantes y limitado también es muy importante decir es decir que nosotros no nos podamos convertir en el curso de alta vida aunque queramos porque la carga que lleva sobre las cuevas es limitada entonces eso es súper importante lo principal no tanto los centros por eso nosotros estamos ahora trabajando en crear esos tres centros nuevos para que esa excedente de visitantes que quieran ir a las cuevas y no puedan tengan otra alternativa donde vean ese potencial que tenemos pero de otra manera con esas nuevas tecnologías que hemos contado con esa ventana de la garma un poquitín pues que tengan otro interés también pero es importante saber que las pruebas no es ilimitado el acceso es ilimitado y últimamente ilimitadísimo para que no haya problemas de conservación para finalizar yo quiero dar las gracias a todas las personas que habéis estado en este curso como ya os dije al principio no pude estar pero estaré pendiente de esas relaciones para escucharlas y poder incorporar pues nuestros discursos Jordi y el resto de compañeros poder aprovecharnos de esa sabiduría hacer espionaje industrial que digo yo y acoplarlo a nuestro plan así que nada pues para todos aplausos 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 aplausos